Para todos los seguidores de Panorama Online les tenemos hoy una sorpresa. Nos han permitido colarnos en la gran carpa del Cir de Soleil, que está aquí en el oeste del valle con un espectáculo maravilloso que se llama Cusa y que regresa a los orígenes de lo que es el Cir de Soleil, mezclando extravagancia, mezclando ese dinamismo que siempre nos han tenido presentes y sumergiéndonos como de costumbre en ese gran sueño. Pero hoy tenemos la oportunidad, como les digo, de estar aquí con dos españoles que nos van a explicar en nuestro idioma cómo es su maravillosa actuación dentro de Cusa. Ellos vienen de una familia de tradición circense, ambos son Vicente y Ángelo. Cuéntanos Vicente un poco, ¿cómo es la experiencia que la gente de Phoenix, la gente hispana de Phoenix va a venir a vivir cuando venga a Cusa? ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, en primer lugar, hola buenas, ¿qué tal están todos? Y lo que quería decir, nosotros somos la quinta generación en la vida circense de circo, mi padre artista circo, mi abuelo, mi bisabuelo, ¿no? Y hacemos el alambre alto, jugamos en el alambre, hacemos pelea con espada, saltamos, por ejemplo, hacemos pirámide con bicicleta, yo me subo en los hombros de mi primo, como ves que está muy fuerte, está muy fuerte y me subo en sus hombros, ¿no? Y hacemos, pues, como un espectáculo es muy peligroso, pero al mismo tiempo es un poco simpático, porque no mostramos miedo tampoco. Y lo que te puedo decir de Circo Cusa es uno de los mejores espectáculos que hay en el mundo, uno de los mejores espectáculos de Circo del Sol, y es un espectáculo muy, muy, muy completo para niños, para mayores, y, ¿cómo te iba a decir? Por ejemplo, están los chicos que hacen la Rueda de la Muerte, que son colombianos, que salen de Diablo, y nosotros salimos de Príncipe, ¿no? De Príncipe un poquito así, y, pues, hay payasos muy buenos, es un espectáculo completo, un espectáculo que, yo te puedo decir que cuando sí en el final veo a la gente llorar, con eso ya te digo todo, ¿me entiendes? ¿Cómo le pierden el miedo a las alturas? Claro, desde pequeños lo están haciendo, ¿no? Bueno, perderle el miedo nunca se pierde el miedo. Ok. Todos tenemos miedo, él tiene miedo, yo tengo miedo, todo el mundo. Pero es nuestro trabajo y llevamos años y años entrenando para ello, ¿no? Exacto. Bueno, también tienes que valer, somos generación de circo, tiene uno que valer, pero son muchos años de entrenamiento, muchas horas. Cuéntame una cosa, Ángelo, ¿por qué la gente de Phoenix va a venir a ver Cusa? Invítalos y diles qué es lo que se va a vivir aquí un poco. Bueno, yo lo único que le puedo decir que es un espectáculo, es el mejor espectáculo del mundo, sin engañar a nadie, pueden venir aquí y verlo. Hay, por ejemplo, Will of Death, que es la Rueda de la Muerte, que es uno de los números fuertes, nosotros, que hemos competido y hemos ganado cinco premios de oro en todo el mundo, en Monte Carlo con el Príncipe Reñero, sí. Y bueno, todos los números de aquí son de los mejores del mundo. Y luego la coreografía, todo es increíble. O sea, es el mejor espectáculo del mundo. Exactamente, la gente no solamente va a ver el show en sí, que como les digo, regresa a los orígenes del Cirque de Soleil. Va a ver muchos payasos, va a ver ese humor quizás, que no estamos acostumbrados a ver en los otros circos, porque la historia de Cusa sigue precisamente un libreto, una historia, es combinación de teatro, de malabarismo, de todo ese espectáculo que siempre hemos visto en los otros Cirque de Soleil. Pues yo le invito aquí a toda la gente de Panorama, que vengan a vernos y sobre todo a toda la gente latina, hispana, que es nuestra sangre y como te digo, aquí hay gente colombiana, españoles, y estamos latinos, le damos ese sabor, ese sabor picante, esa alegría. Tú sabes, nosotros los latinos, los hispanos, pues cuando trabajamos le echamos el corazón. Y qué más quieren que eso, ¿me entiendes? Que vengan aquí a vernos y yo les prometo que se van a quedar como decimos en España, con la boca abierta. Así que como lo dijo Vicente, no se pierdan de esta gran experiencia y los esperamos aquí a partir del 8 de junio en el Cirque de Soleil con el espectáculo Cusa.